En El Viajero Feliz hemos tenido la oportunidad de mostrarte en varias ocasiones las maravillas de Japón. En este vídeo nos dirigimos al epicentro político y espiritual del Japón ancestral. Bienvenidos a Keber en Nara, una de las ciudades más místicas y fascinantes de la nación nipona. Maravillosas rutas de peregrinaje, templos ancestrales, flores de cerezo que pintan las calles, capital permanente de los ciervos en Japón, pasajes milenarios, antiguas tradiciones del budismo y sintoísmo, legendarias edificaciones donde monjes y samuráis habitaron antaño y miles de sorpresas más, todo en un solo lugar. Nara. ¿Estás listo para descubrirlas? Keber en Nara, 10 lugares que no puedes perderte. 1. Parque de Nara. El Parque de Nara se ubica a los pies del Monte Wakakusa. Aquí tendrás la oportunidad de disfrutar la presencia de más de 1.200 ciervos sica domesticados que se pasean con suma libertad en lo que es su hogar. Este parque es un entorno natural con extensos bosques vírgenes, templos ancestrales y lagos donde habitan tortugas y carpas. Ya sea para un entorno romántico, una salida en solitario para reflexionar o un plan familiar, este parque ofrece lo que estás buscando. Los alrededores del parque son también altamente atractivos, como el Templo Todaihi, el Templo Kofuku-hi, el Museo Nacional de Nara, los jardines japoneses Yoshiki e Isuien, las lámparas y los farolillos de piedra y bronce del santuario Kasuga-taish. 2. Todaihi. En el norte del Parque de Nara encontramos el Templo Todaihi. Los orígenes de este templo se remontan al 728, cuando fue construido como centro de reposo del hijo del emperador Shomu. Esta impresionante edificación fue hasta 1998 la estructura en madera más grande del mundo. Alberga en su interior la estatua de bronce de Buda más grande del planeta, el Buda Bairokana. Una impresionante escultura de casi 15 metros de altura. El acceso al templo está marcado por el Nandaimon, la Gran Puerta del Sur, un pórtico de 20 metros de altura que data de finales del siglo XII. En los costados laterales se alzan dos figuras de 8,5 metros, los cuales son guardianes del templo que se han mantenido en pie gracias a los trabajos de los restauradores desde el siglo XII. 3. Kasuga-taisha. El impresionante santuario Kasuga-taisha es uno de los santuarios sintoístas más antiguos e influyentes de Japón. Este fue construido, según la leyenda, en el año 768. Este es el santuario de la familia Fujiwara, una de las más poderosas de esa época. El Kasuga-taisha se encuentra al pie de las montañas sagradas de Kasugayama y Mikasayama, y es fácilmente reconocible por las 2.000 lámparas de piedra que conducen el ascenso hasta el mismo. Una vez se llega al santuario, se contemplan unas 1.000 lámparas de bronce que hornan el lugar. Estas lámparas generalmente están apagadas, salvo en tres ocasiones al año durante el mantoro, en donde pueden verse bellísimas figuras de luz al caer el sol. 4. Kofuku-hi. El Kofuku-hi es uno de los templos budistas más antiguos de la ciudad, luego de varios tránsitos por otras ciudades. Finalmente, desde el año 710, reposa en Nara. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este templo es sede de la Escuela Hoso, una corriente del budismo japonés. Destaca de él su increíble pagoda, que, con 50,1 metros de altura, es la segunda más alta de Japón. El pabellón octagonal Nan-endo es también destacable, ya que funciona como parada de la ruta de peregrinaje Saigoku-Kanon, una extensa ruta que cruza por 33 templos de la región de Kansai. 5. Horyu-hi. Horyu-hi es uno de los templos de madera más antiguos de todo Japón y es también patrimonio de la humanidad. Fue fundado en el año 607 por el príncipe Shotoku, quien ha sido reconocido como quien promovió el budismo en Japón. El complejo de este templo cuenta con dos recintos fácilmente distinguibles, el Saingaran, recinto oeste, y el Toingaran, recinto oeste. En Saingaran reposan las estructuras de madera más antiguas del mundo, a saber, la puerta central, la sala principal y una pagoda de cinco pisos. Toingaran, por su parte, tiene a su haber la impresionante sala octogonal de las visiones, la cual está dedicada al príncipe Shotoku, de quien hay una estatua a tamaño real en su interior, rodeada de estatuas de Buda y varios monjes. 6. Monte Wakakusa El hermoso Monte Wakakusa es una montaña de casi 350 metros de altura a las afueras de la ciudad y en él se lleva a cabo el festival Yamayaki, un espectáculo visual impresionante en el que se le prenden llamas a la montaña. Es una tradición que viene desde el siglo XVIII, cuando se generó una disputa entre los templos Todaiji y Kofukuji por cuestiones limítrofes. Como las mediaciones no sirvieron, la mejor opción que hallaron en aquel entonces fue prender en llamas todo el monte. En la actualidad, el cuarto sábado de enero de cada año se disponen las hierbas muertas del Monte Wakakusa para ser incendiadas en un entorno absolutamente controlado. Miembros de ambos templos son los que preceden esta ceremonia anualmente. La luz que esto genera es tan potente que puede verse desde cualquier lugar de la ciudad, e incluso desde fuera de ella. Se inicia primero con el fuego en la montaña y se sigue con pirotecnia. 7. Isuien El próximo destino en nuestro recorrido es el Isuien, un impresionante enclave secreto que se halla en el camino a Todaiji. Se trata de un increíble jardín finalizado en 1939 por un rico comerciante que coleccionaba arte coreano y chino. Este maravilloso paraje dibuja una trayectoria marcada por el agua, la madera, la piedra y la increíble vegetación. La mayor gloria de estos jardines está en incorporar la vista a elementos distantes, tales como el capitel de la ya mencionada Puerta Nandaimon o los montes Wakakusa y Kasuga. 8. Museo Nacional de Nara El Museo Nacional de Nara está dedicado a la historia del budismo en esta ciudad. Podrás conocer cómo se consolidó esta doctrina religiosa. No puedes perderte el increíble rolo del infierno, el cual presenta representaciones de los infiernos menores. También encontrarás una estatua del siglo IX del Buda de la Medicina asentado o la Casa del Tejas Oan, una de las mejores casas de té de Nara. La increíble arquitectura de este edificio, que aúna influencias francesas y occidentales con la tradición oriental, es por sí una obra de arte. Este museo también tiene una sala dedicada a la investigación, donde se hallan centenares de libros sobre el budismo, dispuestos para todos aquellos que se sientan atraídos por el tema. 9. Nigatsu Do Nigatsu Do, conocido también como el Pabellón de Febrero, es una de las estructuras más destacadas del Todaiji. Fue fundado en el 752 y consagrado en 760 a la diosa Canon de 11 caras. La construcción es de madera y se alza sobre la colina como un maravilloso mirador hacia la ciudad y las montañas. El camino que conduce este recinto está trazado por cientos de lámparas de piedra que iluminan la escalinata de acceso y los pasillos que le rodean. Desde su fundación se realiza el Festival Omizutori, celebrado para promover la paz en el mundo y realizar rezos por las cosechas. En la actualidad se festeja entre el 1 y el 14 de marzo. 10. Palacio Eijo Finalizamos nuestro recorrido por el imponente Palacio Eijo. Fue el palacio imperial en el periodo en que Nara fue la capital. En 784 el título de capital fue otorgado a Kioto. Ubicado al norte de Nara, es tan enorme y cuenta con tantas cosas que pareciera ser una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Impresionantes jardines y estructuras sin igual como el Daigokuden o el simétrico y sorprendente armónico Toin Teyén. Jardín del Este, con su maravilloso estanque, son solo algunas de sus atracciones. En la actualidad, casi la totalidad de esos edificios han sido reconstruidos. Y también se ha añadido un maravilloso museo que cuenta la historia de la familia imperial y de la gloriosa Heijo Kyo. Así finalizamos nuestro recorrido sobre qué ver en Nara. Esperamos que el misticismo y la espiritualidad de este lugar te hayan cautivado y no des más espera a tu visita. ¿Cuál sitio fue tu favorito? ¿Ya has visitado Nara previamente? Déjanos tu comentario. Si te ha gustado el vídeo, no dejes de suscribirte a nuestro canal. En El Viajero Feliz siempre traemos recorridos impresionantes por todo el mundo. ¡No te los pierdas! ¡No te los pierdas!